Hola amigos, ¿qué tal? Los saludo a Andrés Ibarra, desarrollador de mercado de Vox para Colombia y en esta oportunidad les traemos la StompLab 2B, básicamente una pedalera multiefectos para bajo eléctrico con características bien interesantes. 61 efectos incorporados, 100 presets, pedal de expresión, afinador incluido, 2 foot switch, ya sea para navegar entre los diferentes presets, activar tu afinador, una categoría paso a paso que te permitirá navegar entre diferentes sonidos, ya sea Jazz Fusion, ya sea Rock, Heavy, Funk, Dance, otros, un control de ganancia, un control de nivel y una entrada para conectar directamente tu bajo eléctrico y una salida de audífonos o enviar la señal a un amplificador para bajo eléctrico. Aparte se alimenta con un adaptador de corriente de 9 voltios no incluido, vamos a conocer un poco más de ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.